...con Deverum 21 y desde ahí solo vamos creciendo y cada vez en mayor profundidad yo comienzo a trabajar en este tema. Desde el 85, estando en tercero de teología, ya estábamos coordinando a nivel nacional en Uruguay y de ahí que este documento a mí personalmente me toque tan fuerte porque toca algo que cuando organizábamos los famosos Días de la Biblia, a mí me tocó estar en reuniones donde el segundo de la diócesis estaba el obispo, estaba el segundo, estaba yo y dicen ¿para qué la Biblia? ¿para qué la Biblia si tenemos el Catecismo? Yo soy de esa época. Entonces tuvimos que caminar mucho y conversar mucho y convencer mucho para dar un lugar a esto que ahora el Papa está promoviendo que sea el tercer domingo del Bien por Dios. Yo soy de la época donde no había nada. Entonces teníamos que buscar que la Biblia se le diera el lugar. Curiosamente sí se mencionaba el desconocer las Sagradas Escrituras, el desconocer a Cristo, por eso trabajábamos el domingo o el día de San Jerónimo y lo que me extraña, ya habiendo andado tanto camino, que no se utilizaba de ver un veintiuno. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando querés conocer cuál es la posición que tiene la Iglesia respecto de la Escritura, tenés que leer de Ibergo XXI. Y de hecho, que una vez me tocó ir a una conferencia episcopal que tiene varios obispos de Locus, entonces, y yo los tenía todos sentados a mi izquierda, entonces, ya con la guadaña pronta para cortarme la cabeza, yo leo de Ibergo XXI. Y de Ibergo XXI tiene de las afirmaciones más importantes o la carta de presentación para cualquiera de nosotros. Cuando dice, la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras, verás cómo lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Con eso se te abren todas las puertas. Con eso te está mostrando que aquello que se decía en mi casa y que era común en las comunidades, no es así. Que la Biblia era sólo para los protestantes. En el 65, los padres del concilio estaban diciendo, No, no, las dos mesas. Y desde el 65 hasta aquí, entonces, ha habido un proceso tan fascinante, que no lo voy a decir porque creo que ya lo comenté en Puebla, y hay algunos videos, tres, cuatro videos en YouTube, en la parte de la Federación Bíblica Católica, donde mostramos cómo la Iglesia fue haciendo su proceso, que primero fue tener una Biblia, el que tenía una Biblia, muchos lo tenían de adorno, pero tenían la Biblia, después vino la época, ¿qué se hace con la Biblia? que eso fueron los años 80. Y ahí, vean sus bibliotecas, los libros de los años 80 son todos introducción, introducción a la Biblia, introducción a Nuevo Testamento, introducción a los Evangelios, eran todos introducción, claro, nadie sabía. Pero los años 80 terminan con la cosa más importante, que el Papa, aunque no menciona en este documento, sí menciona en el documento, en el discurso que hizo ahora en abril, pasado a la Federación Bíblica, que tal vez mañana yo les profundizo, pero cuando el Papa comienza, saluda al Congreso Internacional que hubo en abril en Roma, lo primero que dijo es, ustedes estuvieron profundizando lo que les da identidad, Biblia, vida. Ese es nuestro estilo, porque aunque estemos aquí centros de formación bíblica, nuestro cometido, y eso es lo que les voy a mencionar mañana, y aquí en este PowerPoint, busqué colocarles que el Papa nos está dando claves hermenéuticas para nosotros hacer nuestro trabajo con nuestro planteo pastoral, que comenzó en abril y lo completó el lunes pasado cuando nos publica este modus propio. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pidieron? Me pidieron, dice, padre, compártalo con usted, en el taller que les dio a los alumnos del Diplomar. Eso fue lo primero que me dijeron. Por eso el título, ¿tiene el programa? Por eso el título, porque no tiene título, tampoco sirve, dice, busquemos entre todos nuevos estilos, nuevas estrategias con creatividad y audacia. Cristo es vivir. Y eso fue lo que nosotros en el Diplomado hicimos. Algunos de los que estuvieron están aquí y a mí al menos me encantó. No sé si a ellos les gustó. Porque el problema de dar una charla es que leer dos o tres páginas, eso es muy fácil. Es cuestión de tener un poco bien los pulmones y hablar. El tema es dejar algo. Si a mí le dan la chance de ir a la tierra sagrada de la Pontificia Universidad de México, tenía que escribir y la verdad que me temblaban las piernas porque tenía que dejar algo y creo que el examen en el bíblico y el curso en la Ponti estuvieron ahí más o menos. Entonces ya estaba el esto que les estoy dando y ya estaba listo, ya no necesitaba preparar que era que les voy a mostrar dentro de un rato las diapositivas y ya salían. Pero en ese interín que me invitan a venir aquí, me invitan a Guadalajara y la misma cosa si estoy con 160 representantes de escuelas bíblicas, algo tenía que decir. y volver a pensar. Entonces ya sumó, ya tenía lo de la Ponti y ya tenía lo de Guadalajara, entonces venir hoy aquí era un pase. Y el lunes aparece este documento. Y la verdad que como si te quedás con los titulares no funcionan las cosas y el lunes de tarde cuando comenzaron a aparecer los textos en sí, yo dije yo voy a estudiar. Y ahí fíjense que cuando uno entra en el documento uno se encuentra con una cosa tan linda que si nos ponemos a ver esto es como un esquema no me apaguen estas luces es si ustedes ven este motu propio nos vendieron que era sobre el tema del domingo dedicado a la palabra de Dios. eso fue lo que nos dijeron pero si miramos vamos a ver que solo hay dos numerales el dos y el tres ahí está el dos y el tres y todo lo demás viene a ser como una síntesis que el Papa Francisco hace respecto al tema palabra de Dios y es fascinante solo tiene quince numerales cortito ¿cuál es la novedad que encontramos? si ustedes recuerdan el Papa Francisco ya publicó Evangelii Gaudium donde el capítulo tres donde aparece anuncio del evangelio habla de religiosidad popular y habla de las homiligas entonces dice algo falló en cambio en estos quince numerales lo curioso es que solo hay dos notas de pie de página el Papa no no cita a otros como por ejemplo en Cristo Pidi tiene doscientos noventa y nueve numerales y tiene casi doscientas citas concretamente ciento sesenta y cuatro citas quiere decir que cada dos numerales había una cita porque era documento en cambio aquí no aquí hay solo dos y uno se cita a sí mismo y otro entonces cita Benedicto dieciséis que hace una afirmación que para nosotros que estamos en el tema bíblico lo tenemos que tomar otra en serio porque el Papa nos está diciendo con verbo dominí encontramos el documento para nosotros trabajar el tema entonces el lunes cambia de nuevo por tercera vez esta charla por lo tanto esto va a ser como un acordeón esto tenemos para pasar un rato largo porque hay mucho por decir desde donde queramos nosotros tenemos argumentos de sobra para profundizar todo el tema del proceso de la iglesia respecto de la palabra de Dios eso ya lo hablamos en Puebla y está en Youtube eso me refiero a eso que marca un proceso hermosísimo porque marca ese proceso de que la Biblia no es para los católicos a que la iglesia en el documento de aparecida hable de animación bíblica de la pastoral y ahora encontramos este motu propio del Papa que tiene que ser complementado con el documento con el discurso que el Papa dio a la Federación Bíblica Católica en abril pasado entonces vamos a hacer una charla hashtag entonces yo voy a presentarles si cuaja charlamos porque esto es como el acordeón o lo estiramos o lo acortamos entonces si de por ahí nos empantanamos miramos las las lonas que llevamos en la Pontificia pero lo lindo lo fascinante de esto que me pidieron que les agradezco es ver como Dios aquí el Papa va a decir el Espíritu va conduciendo a su iglesia para que por medio de las Escrituras nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor entonces ese es el contexto desde donde voy a a decir sobre a mencionarles quiero comenzar con esto estos números de aquí no cuentan los que cuentan son los de atrás que son los numerales y mirando esto que sería el índice que no existe entonces el presupuesto uno dice normal están de moda los discípulos de Maús entonces el Papa asume o hace la reflexión con a partir de Lucas 24 normal es el planteo de Aparecida y el planteo que se hace en toda la AAB lo curioso muy curioso muy curioso extremadamente curioso es que elija el tercer domingo del tiempo ordinario ustedes ya tienen en sus manos un material que ya fue publicado en el blog de la federación donde las cuatro primeras páginas es simplemente esto que les estoy hablando en cambio las dos últimas creo que me publicaron por lástima entonces ¿por qué? ¿qué sucede? el tema del día de la Biblia nosotros digo nosotros como federación o concretamente como federación FEDICLAC así lo llamamos Federación Bíblica Católica para América Latina y el Caribe donde somos más de 122 miembros aquí en América Latina mañana les voy a entregar un material para que ustedes vean qué rol jugó la Federación Bíblica que en nuestro parte de nuestro trabajo fue darle ese lugar que tiene las Sagradas Escrituras la Biblia o la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y esto tiene más de 50 años hay países como Brasil que tienen en 50 años publicar todo hay 73 74 libros Brasil tiene todo eso y México tenía también entonces cuando viene que el Papa nos dice tercer domingo del tiempo ordinario 40 grados de calor en el sur todos de vacaciones las iglesias solo rezan las pizzas de sábado y domingo porque están todos veraneando y ahí es donde uno tuvo que rezar el pésame por un lado y después el credo entonces y buscar la línea que había y fíjense que en el número dos apenas él instituye el día de la Biblia ya nos da clave hermenéutica cuál desde dónde nosotros vamos a hacer el glasio bíblico qué es lo que vamos a buscar cuando llegamos al texto escrito porque para nosotros la meta no es el texto el texto escrito es medio y el Papa Francisco nos invita a tener la actitud del resucitado y estas son palabras textuales revivir el gesto del resucitado solo con eso ya justifica leerlo porque nos está diciendo ojo que el resucitado no les palmoteó a a sus discípulos consolándoles y pobrecitos que no sabían de decir no tardos y lentos para entender cómo les cuesta entender las escrituras a nosotros nos toca sí celebrar una vez al año el día de la Biblia que hacia el número ocho de nueve o diez dice sí es una vez al año pero para todo el año entonces esto no se acaba en un solo día sino que es esto de aquí revivir el gesto del resucitado es curioso esta dimensión ecuménica que él propone normalmente en lo escrito sobre Biblia al menos este tema ecuménico casi no aparece y a veces y a veces con razón pues nosotros estábamos en un proceso de afianzamiento y el Papa en el número tres dice ya es tiempo de unirnos en lo esencial Jesús este número tres nosotros podemos dar cátedra el Papa propone una entronización propone el electorado cosas que en nuestro caso ya recorrimos ese camino y ahí viene la pregunta ¿por qué el Papa moja sobre el oído? si nosotras esas cosas ya lo sabemos tendría que venir a estos congresos de Fexefo y le damos clase pero el tema es que la Iglesia no es solo América Latina entonces mañana cuando hablemos de la Federación Bíblica este tema del número tres un poquito del punto tres de la parte ecuménica vamos a darnos cuenta que no en todas partes hay el lujo de que haya una Federación Católica de Centros de Formación Bíblica no hoy si entras con una hoja de Biblia en tu bolsillo hoy en Arabia Saudita te cortan la cabeza hoy entonces el tema Bíblico no es unilíneo en la Iglesia depende depende donde hables claro en América Latina nos vamos y nos lucimos fíjense solo los miembros de la Federación Bíblica en América Latina y el Caribe somos un tercio de los miembros del mundo entero eso es mucho cuando hablamos nosotros nos guitarreamos no sé si ustedes entienden la palabra bailar bailar es cuando toma el músico la guitarra y comienza a inventar nosotros no inventamos en América Latina tenemos historia en América Latina hay caminos hechos por eso que cuando habla la Femí Clack se la escucha porque lo nuestro y mañana vamos a ver no es investigar libros sino contar nuestras experiencias y es un planteo totalmente diferente por eso más allá de que hayan gente brillantes escribiendo Europa está aprendiendo de nosotros porque nuestro planteo es totalmente diferente por eso llama tanto la Femí este número cuatro es muy curioso que el Papa habla de los deuterocanónicos entonces porque va a ser una afirmación ultra importante para decir que la Biblia no son cuentitos del pasado ahora ya les voy a dar me siento y les doy bien las citas entonces si no es buena nueva hoy la palabra no es historias que sucedieron sino el Dios de la historia que nos muestra como él actuó ayer para volver a actuar hoy esto de aquí esto que está en el número cuatro y en el número nueve es curiosísimo y les voy a leer porque uno dice ¿a quién se refiere? a ver ¿qué le contaron al Papa que en un voto propio escrito a su estilo porque vos lees eso y vos decís si esto a este discurso no le escribieron esto lo escribió él pero ¿por qué el Papa en este numeral miren miren lo que dice estas palabras contienen una gran enseñanza la Biblia y siéntense bien no puede ser solo patrimonio de algunos y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados impacta a menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos no puede ser así fuerte muy fuerte porque no sabemos a quién para quién fue ese sombrero pero es una advertencia creo que a todos nos viene bien que nadie tiene el monopolio de la acción del espíritu en la trastienda después de dos o tres caballitos de la que con aquellos tequilas que están uno podría intuir a quién se refiere pero aquí está mostrándonos entonces fíjense que yo creo que el Papa pone este documento él nos hace un mini valemecum de lo bíblico todos estudiamos introducción a la Biblia todos vivimos introducción a la teología el Papa en estos quince en los quince versículos o numerales él coloca lo esencial respecto de la Biblia habla de la revelación habla no habla de la inerrancia habla concretamente menciona que los textos bíblicos deben ser leídos con el espíritu con que fue escrito esto nos dijeron en la primera en la segunda clase de Biblia que tuvimos por eso emociona que el Papa nos haya dejado un documento de este tipo porque nos ayuda a todos nosotros a tener nuestra carta de presentación en la iglesia ya no somos los parientes pobres de la iglesia sino que nosotros si tenemos identidad y el Papa con Evangelio Gaudium con es Bermund Domini con el discurso del Papa a la Federación Bíblica Católica y con este voto propio nosotros tenemos ya nuestro espacio dentro de la iglesia y fíjense todas las veces que el Papa pronuncia o hace alusión directa a al tema de la Sagrada Escritura ahí yo les dejo el powerpoint donde están y si ustedes se fijan el Papa menciona más de 26 veces en 15 numerales lo que él piensa de la Biblia y yo creo que da un gusto inmenso porque nos está mostrando que no estamos nosotros inventando una fe lo nuestro es colocarnos en la tradición donde Dios desde aquel lejano muy lejano de Deuteronomio 26 o desde hace tres mil años él viene revelando sí abriendo su corazón para que nosotros lo podamos conocer por eso esta expresión que aparece ahí nuevamente en su contexto a nosotros o nosotros lo que buscamos es revivir el gesto del resucitado esta es la frase que les decía que nosotros debemos rescatar de esto la exhortación apostólica ver mundo mini constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades el carácter performativo de la palabra de Dios esa palabra tal vez López Vergara nos pueda explicar pero está mostrando mostrándonos nuestro perfil y nuestro perfil es eminentemente bíblico y al final cuando en el último párrafo por lo tanto es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra de Dios entonces todo esto nos está mostrando como el Papa jerarquiza la palabra y nos coloca en esta perspectiva aquí es cuando instituye el el tercer domingo del tiempo ordinario y usa tres verbos para celebrar reflexionar y divulgar miren esta frase la Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad la palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo esto es lo que en los años 80 y 90 se decía en nuestro continente la Biblia hace a la comunidad y la comunidad se hace con la palabra de Dios entonces esto son temas que tienen historia una afirmación así hay mucho mucho texto de esta afirmación yo creo que miren esto de aquí vale la pena leerlo porque su importancia es absolutamente central cuando dice Cristo es el primer exegeta fantástico me gusta bueno no sale el el signo del Cristo pascual pero Cristo es el primer exegeta no solo las escrituras antiguas anticiparon lo que él iba a realizar sino que él mismo quiso ser fiel a esa palabra para evidenciar la única historia de salvación que alcanza su plenitud en Cristo aquí para algunos se les pasará pero en los años de la teología de la liberación se recordarán bueno algunos como hablábamos se hablaba de las dos historias y que había una historia que estaba como un caballo de enfocado fue de los años 80 y fines de los 90 viene dice una historia de salvación entonces el número 7 la Biblia por lo tanto en cuanto sagrada escritura habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en su gloria y sigue sigue hablando y hay algunos numerales que son dignos de mencionar hablábamos del de Iberón 21 es esta cita que el Papa lo retoma y viene a mostrarnos que el tema bíblico no es solo un antojo de algún iluminado o de algún inspirado o de algún desocupado que viene a plantear estamos en algo inmediato y este número 12 yo creo que es hermosísimo para darnos cuenta que nosotros no nos podemos quedar en la información sino que eso tiene repercusión a nuestro hoy lo leo número 12 cuando la sagrada escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita ¿te suena? más o menos permanece siempre nueva el antiguo testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del nuevo porque todo es transformado por el único espíritu que nos inspira es dedica todo es un numerar al tema de la acción del espíritu en los que vemos la biblia todo el texto sagrado tiene una función profética no se refiere al futuro ¿verdad? apocalipsis no se refiere al futuro sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra fantástico no van a decir que solo con ese numeral 12 ya le aplaudía más allá de lo que es bueno aquí vuelve a hablar de este domingo una vez al año y bueno ahí está el número 15 entonces termina con esa cita de Deuteronomio 30 esto de aquí ¿por qué presento esto? porque creo que esto es un absoluto privilegio el que nosotros que hoy vivimos uno de los momentos más significativos de la historia de la iglesia cuando tenemos acceso a la reflexión que el Papa hace en su misa diaria porque hoy nos llegan nos llegan los emails con el resumen de la homilía del Papa y sobre qué habla el Papa sobre las lecturas del día entonces este texto este motu propio viene justamente a a convalidar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo antes de darle la palabra yo quiero leerles lo que el Papa le dijo a la Federación Bíblica en abril pasado y lo leo y les voy dando las cifras dice el Papa sería hermoso que floreciera una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos no sólo de los quicotes que venimos a Ciudad Juárez de todos los miembros del pueblo de Dios de manera que se profundice la relación con la persona misma de Jesús verbo un domini 72 le cita bendito y después dice sería bueno sería hermoso sería bueno que la palabra de Dios se convierta en el corazón de toda actividad eclesial le suena esto es evangelio y gaudium 174 entonces esto de aquí nos da pie para nosotros ver lo que estamos haciendo y el Papa al decirnos que debemos revivir las actitudes del resucitado y que esta palabra es actual nos está colocando de lleno en en la misión que cada uno tiene a la hora de hacer este plan preguntas antes del break comentarios a ver que le produjo a ustedes esto que naturalmente está seleccionado pero que creo creo que es un señor regalo que Dios nos hace a los que estamos en el entrenamiento super sencillo vos Tomás todos nuestros manuales son europeos la mayoría porque ellos se quedan en el texto ellos son grandes expertos y lo son que tenemos que recorre pero ni se les ocurre de que esa palabra tiene que llegar a la vida por eso el Papa menciona ese número 12 ese es el gran el gran problema que para muchos muchos la Biblia es solo el texto escrito para nosotros desde esta perspectiva y desde la perspectiva que en los años 90 90 concretamente en una asamblea plenaria de Bogotá hicimos el armisticio porque hay dos dos fuentes para vos hacer todo el tema bíblico o partís de los discípulos de Maús como es este caso o partís de Felipe y Leunuco hechos 8 entonces todo depende de donde partas y hoy para la mayoría sólo parten del planteo de los discípulos de Maús vida texto vida en cambio Felipe y Leunuco parten texto vida cómo voy a entender si nadie me lo explica y esto yo estuve en una reunión en Méndez en el Brasil en el 89 donde así como ustedes con caras de bonitos pero nos pusimos a discutir desde dónde se comienza o desde dónde se hace el planteo y ahí se dividió algunos dicen se comienza del texto y otros decían sobre todos los brasileros no se comienza desde la vida y tuvimos que ir a Bogotá a decir no importa dónde comiences con tal que termines en la vida y ese es el tema que creo que los europeos están aprendiendo de nosotros te agradece como Jesús tu exposición siempre apasionado apasionado emocionado que te emociona en todo esto nos emociona también en nosotros yo creo que se ve muy clara la intención el interés del Papa de poner en el lugar que tiene la Escritura de la Biblia de la Centralidad de la Palabra si vemos todos los documentos especialmente Valle y Gaudi y pues ahora este y otros más ahí descubrimos como reivindica mucho lo que tú señalabas al principio quizá todo ese tiempo olvidado ese tiempo donde la Biblia quizá no estaba prohibida específicamente pero la práctica pues no se veía o no veía ese acercamiento no se veía de esa fuente de la vida de la Palabra y aquí el Papa señala entre otras cosas la santidad de la Palabra por ejemplo en la Catequesis realmente pues si la Catequesis no es Biblia pues uno dice qué Catequesis es esta muchos años en la Catequesis se centró y no es que tenga no que sea negativo por supuesto que es positivo hablar de los dogmas hablar de los subconsílios de las verdades porque hablar de los subconsílios que finalmente se fundamentan en la Biblia pero como que por ahí se puede enseñar a pensar a aprender de lo mismo etcétera la Catequesis cada vez más y más va adquiriendo este matiz este rostro bíblico donde está donde precisamente esa resonancia del querismo del anuncio yo creo que se ha avanzado por falta mucho todavía todavía nos hace falta yo lo veo en la vida diaria de las parroquias de las comunidades como hace falta todavía más esta centralidad y que tengamos catequistas formados realmente en la palabra enamorados de la palabra testigos de la palabra el Papa también desde allí le hiciste en la centralidad de la palabra en la homilía que finalmente es eso la homilía no es otra cosa yo creo que esa es una red porque no hemos hecho mucho caso de los ministros muchos de los ministros no hemos hecho caso de esto que la homilía sea realmente una proclamación de la palabra para la vida una aplicación de esa palabra para la vida que sea la palabra que se celebra pero que se va a vivir y se va a testimoniar todavía hay que ver muchas homilías para ver que no no ha permeado esto no ha empregado a veces uno cuando escucha entrando de incógnito lo ha hecho yo si eso es pecado lo confieso públicamente para la seguir y esa vez escuchar las ciertas homilías de mis presbíferas aquí de incógnito pues si lo hago y no doy cuenta que falta mucho que falta mucho para no hay una parte que me ha descubierto ya pero bueno yo veo que si falta mucho esa centralidad que sea realmente una medida de esa palabra que se celebra y afortunadamente creo que ya se está superando esa casuística que me hizo tanto daño todavía hay gente que pregunta si llego hasta que parte de la misa todavía me vale y yo les digo pues te vale más bien como si la porque había esa casuística que si llegabas al ofertorio o al credo no lo sé nunca entendí estas cosas pero que todavía la misa el precepto se cumplía algo que realmente es aberrante desde mi punto de vista totalmente fuera del lugar por cumplir el precepto entonces llegué al credo todavía he cumplido con ese con ese con ese cuando la 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 Eucaristía es un todo es una unidad integral es es el alimento de la palabra el alimento del sacramento del cuerpo de la sangre de Cristo una unidad hermosa una dinámica hermosa y donde toda la a lo largo de la Eucaristía van habiendo presencia también no solamente las lecturas versan muchos momentos aparecen incluso los prepasos incluso la misma oración eucarística las oraciones eucarísticas etc están impregnadas de la palabra entonces creo que el Papa tiene la mirada bien puesta es ahora un apuesto hero y esto reivindica mucho esto motiva esto alegra esto pues nos anima a formarnos pero no para hacer ese grupito como señala el líder ¿cómo le llaman los que se adueñan o monopolizan se apropian o monopolizan a lo largo podemos correr ese riesgo ese riesgo lo podemos correr con nuestros estudiantes cuando éramos estudiantes allá en Roma pues muchas veces por ahí veíamos como que esto es para unos cuantos incluso si tú te acuerdas diciendo bíblicos para unos cuantos privilegiados lo recordarás no, no al bíblico no viene cualquiera viene algún privilegiado y bueno era como que también entre nosotros había esa tendencia en un momento dado espero que la hayamos separado espero que ya sea o la vayamos separando por el momento porque no puede ser eso no puede ser privilegio porque la palabra de Dios escrita la palabra que se transmite en la Biblia pues es para todos es el alimento de todos ser portadores gozosos del Evangelio y ser testigos testigos del Evangelio que es cierto eso podemos exponer muy bonito podemos decir pueden decir la gente que bonito habla el Padre que bonito habla es eso porque ¿cuánto sabe el Padre? sabe mucho pero eso de que sirve muchas veces cuando el testimonio de la vida no respalda no da no se prohíbe que se aplaude ese denuncio eso que se dice no se prohíbe en la vida entonces ahí está como ir a decir yo agradezco mucho este documento del Santo Padre porque realmente pues viene eso a reivindicar porque a veces dentro de la de nuestra misma iglesia que es y cístico nunca se prohíbe no hay documento que haya prohibido la lectura de la vida pero fue una frase y a veces es peor la frase que hubiera habido por ahí en algún momento que nadie le hubiera hecho caso pero la frase se fue así y bueno pues aquí estamos esto yo creo que es parte de este camino que tenemos para correr para que no caiga con muchos documentos desgraciadamente en Santo Padre yo pues quiero simplemente esto felicitarnos por este regalo que nos ha hecho el Santo Padre permítanme un momentito en el ustedes tienen la hoja esta que dice repiere el gesto del resucitado el comentario con el pan caliente entonces por ahí aparece y fue el planteo que hice al seleccionar es solo explicar en esas hojas solo queremos plantear el tema del día de la palabra de Dios y creo que en el primer párrafo ya digo que cada numeral amerita toda una reflexión ya vieron solo como muestra entonces que debe ser leída con el espíritu que fue escrito monseñor nos estás metiendo el dedo en la llaga porque si llama muchísimo la atención que en Evangelio y Gaúl en el capítulo 3 el Papa hable de religiosidad popular y hable de la judía y ahora en este no quise desprendigiar al gremio por eso no lo coloqué pero el Papa en el numeral 6 viene y dice de hecho para muchos de nuestros fieles esta es la única oportunidad que tienen para captar la belleza de la palabra de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana la humildad para muchos el ser católico es ya fui a misa y aquí viene lo que vos mencionabas dice por lo tanto siendo esto algo imprescindible vital para la iglesia es necesario dedicar tiempo apropiado para la preparación de la humildad esta es una cachetada con mantes de cera y parece que el Papa se despertó antes de su siesta y continúa y dice no se puede improvisar ¿verdad? el América le volví a ganar al Corazón es más importante que el Evangelio no se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas a los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo atención vamos a sentar no alargarnos desmedidamente escucha no soy yo esto dice el número 6 con homilías no sé yo nunca escuché en México esta palabra pedantes o temas extraños no está muy duro y está hablando de lo que vos mencionabas pero mañana les voy a entregar dos escritos que escribimos por los 50 años de la Federación Bíblica que cuando les muestre el video no lo pusieron no lo pusieron yo les dije coloquen eso pero no no tome suerte no lo pusieron donde uno insiste que creo que es lo que está haciendo el Cardenal Aguiar Rentes de que el tema de la homilía o el tema de la relación con la palabra de Dios tiene que comenzar en el seminario porque no porque te coloquen una estola ya tenés conexión directa con la revelación esto es algo que se adquiere el tema de la espiritualidad bíblica es algo que se adquiere pero yo no veo que en todas partes se haga y otra cosa que planteas que yo me quise mencionarlo es el tema de animación bíblica de la pastoral que está en la parecida ¿quién lo hace? ¿quién dialoga con los liturgos? ¿quién dialoga con los catequistas? que aquí tengo aquí tengo la cita dicen sientan la urgencia de renovarse a través de familiaridad y el estudio de la sagrada escritura eso dice el Papa lo que vos mencionabas simplemente estamos ante un tema tan rico que tenemos aquí tema para 15 días seguir trabajando o al menos 7 días entonces un tema de mañana otro de tarde nos pueden invitar ¿verdad? entonces yo creo que te agradezco también lo que comentas pero si quedan todos son temas abiertos pero son temas que muestran que no estamos velando a un difunto sino que estamos ante un árbol frondoso que da buena sombra y muy buena frondoso gracias sin duda como usted dice cada número hay que dedicarle más tiempo para reflexionar el eco que a mí me hace es los verbos que usted que menciona y el que nos menciona ahorita los tres verbos destacados me lleva a la triple escuela de evangelización que que se ha mencionado y nos nos ha enseñado pero eso como escuela como enseñanza pero estos verbos nos llevan más allá de la enseñanza nos llevan bueno a mí me lleva a entender que tenemos que tomar ya acción y acción en esa renovación que usted dice o sea que ya no nada más tenemos que ser esa escuela que enseña en esa triple escuela de evangelización sino una iglesia que realmente además de celebrar reflexione pero también de reflexione que divulgue que divulgue que acompañe que siga ese se le ocurre en el no soy yo el que dice yo les estoy contando lo que el Papa escribió el documento entonces esto de aquí yo creo que da un aire fresco a todo a todo nuestro planteo bíblico porque nos está mostrando que nosotros no somos arqueólogos no somos ratas de biblioteca nosotros somos personas como está algún numerado por ahí que nos dejamos conducir por ese espíritu justamente para que como pasó hace unos días la fiesta de San Francisco nuestra predicación sea nuestra vida ¿algún otro comentario? a ver me motiva mucho todo esto que el Papa nos está diciendo y pues también me hace reflexionar si lo que estamos haciendo nosotros pues es lo correcto porque yo como parroco en mi parroquia hay tantos grupos y movimientos que cuesta mucho trabajo atendernos y aunque el gran esfuerzo que uno hace por celebrar la Eucaristía y predicar es muy poco no se me da cuenta que hay comunidades que le predico dos veces al mes diez minutos y hay comunidades en donde hay hasta nueve diez templos que no son católicos yo tengo treinta comunidades más de parroquia y tengo casi setenta templos y me he estado cuestionado digo con la misma sagrada escritura todos estos hermanos separados han ido creciendo yo lo voy a dedicarle dos veces al mes diez quince minutos y espero que lo haga bien e invita a uno a nuestro católico a nuestro pueblo a meterlo en un proceso y cuesta mucho trabajo mucho trabajo en mi parroquia de igual manera ahí se leo más constantemente pero sigue siendo diez quince minutos entonces el Papa nos invita invitemos al pueblo a que tenga una familiaridad religiosa asidual con la sagrada de Cristo a veces he querido pedirle a mis parroquianos que lleguen la biblia a la misa pero pues pienso dentro de las normas históricas que hay y como que ahí está o se queda uno decepcionado cuando organizas algún evento y no está ni el obispo o no está la gente que debe de empujar más o simplemente nosotros los pastores sacerdotes no le dan importancia a toda una existencia lo veo yo en mi parroquia entonces a mi me parece que para México esto viene muy 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 bueno pero quisiéramos ver más a nuestros pastores nuestros son mis pues encabezados empujando más en torno a la palabra de Dios porque si si yo veo a mis hermanos sacerdotes si predicamos los domingos cuando celebramos la iglesia prometida un mundo de cosas que sin duda son muy buenas pero noto un gran descubrimiento y una que constante de nuestros fieles que no se le está dando un alimento solo con la palabra de Dios ahí lo tengo yo creo que ustedes no son muy porque vienen a tocar en la llaga y este tema que vos planteas en Puebla yo les compartí la experiencia que nosotros hicimos en Uruguay en el segundo país más laico después de Cuba y la inversión fue una fotocopiadora tres mil dólares que nos costó entonces presupuesto de seis meses y en la parroquia mi tarea cuando me me mandaron a una parroquia de párroco que no fue para promoverme sino para bajarme los humos entonces entonces dije muy bien por cinco años cuando andaba por Bogotá dando haciendo esto que estoy haciendo motivando a la gente que hiciera dije muy bien ahora me mandan y tengo la oportunidad de ver si sirve lo que andaba predicando o no sirve y tres mil dólares cobraba una fotocopiadora y todos los los viernes le daba el archivo la secretaria y los lunes a primera hora iban los grupos a retirar las cuatro o cinco hojas de elección divina para ellos reunirse alrededor de la palabra y para nosotros en una parroquia de pueblo tener 18 grupos de elección divina era una multitud y conseguimos el presente no el pasado es pasado continuo conseguimos crear una espiritualidad bíblica porque lo único en 14 años que fui párroco donde les dije aquí lo que se vamos a hacer va a ser vamos a hacer lección divina entonces las viejas iban a buscar la lección divina entonces no sabían lo que era pero después de 14 años cuando me vine una catequista viene y me dice padre usted se va pero la lección divina la vamos a seguir haciendo entonces si hay formas lastimosamente nosotros hoy no superan las comunidades las 80 comunidades que tenés pero nosotros si tenemos formas de llegar vos que escribís y creo que escribís lindo escribís tu lección divina y que comience la misa del domingo el lunes a las 8 de la mañana y si como ahora hay tantos hacé un grupo de whatsapp y mandales pero solo uno no como ahora que te llegan 20 30 tipos de lección divina y vos mirás eso y ya lo borrás de entrada porque ya te llena escribís uno nada más 4 páginas 3 páginas entonces es muy fácil y le vas alimentando a tu gente hoy somos nosotros quienes tenemos que aprovechar lo que nos ganaron por basureada que son los medios aprovechemos vos podés grabar un audio con tu reflexión del domingo siguiente y cuando estaba en la parroquia entonces el tema era yo les recibía a la gente y venían los grupos de los barrios los sábados de noche y venían a decir padre venimos a escucharlo porque queremos saber que usted opina porque entre nosotros no nos pusimos de acuerdo y después los saludaban cuando se iban y decían tomó por otro lado aunque se consiguió claro que se consiguió porque para ellos la misa no comenzó a las 7 de la noche para ellos comenzó el miércoles o el martes o el jueves pero esa es una opción nuestra y aquí por eso le digo que ustedes dos son malos porque tocan a donde duele si los curas no nos convertimos a la palabra jamás nuestras comunidades se van a convertir los primeros que tenemos que crear una espiritualidad bíblica sana somos nosotros y yo el único lugar que conozco donde se hace esto y me enorgullezco de nombrarlo ya lo nombré en Puebla el año pasado es que en paz descanse Michel de Marte que era un cura de las Andillas que convocaba a todos los curas de las islas y los martes rezaban juntos hacían la lección divina comían juntos y se iban eso mantiene yo creo y aquí ya salgo de mi de mi de mi esquema sencillo que mientras la los curas o la iglesia no tome esa palabra de Dios que la celebramos todos los días y la hacemos nuestro estilo van a llegar todos los documentos que quieran pero no va a haber cambio la renovación de la iglesia pasa por la palabra de Dios y ahí les vamos les voy a mostrar un esquema que yo no sé si el Papa me copió o yo le copié al Papa pero uno de los dos nos copiamos pero está Nebancheli Gaudium que Nebancheli Gaudium habla palabra leída palabra reflexionada palabra compartida palabra rezada palabra celebrada palabra palabra mi vida palabra palabra anunciada ahí está todo el tema porque que ya fui al curso y ya tengo el titulito el papelito que dice que terminé en la escuela bíblica más o menos eso simplemente significa que sabés el partido se juega aquí este esquema fue el que usamos en Guadalajara donde el partido se juega aquí el partido no se juega en el texto para trabajar el texto necesitas dos dedos de frente y con tres ya sabes griego y con cuatro ya sabes hebreo pero no se acaba esto de aquí es cuestión de ciencia el desafío es a una gente como la sociedad en que vivimos hoy que un joven nos da cincuenta y nueve segundos para convencerlo si no cambia yo tengo cuarenta segundos para que él no se vaya y todos ustedes imagino que ustedes estarán en Youtube miras cuanto dura el video dura media hora ni loco dura diez minutos lo pensás tres veces capaz que si es de tu mamá lo lees entonces tres minutos tres minutos para transmitir esta verdad y eso es técnica pero hoy creo y es válido decir hoy estamos saturados de palabras hoy te llegan a mí al menos me llegan cuatro o cinco es laudes es las reflexiones el evangelio leído el evangelio escrito los tres o cuatro comentarios nadie quiere leer todo eso por eso el arte no está aquí y esto todos tenemos y de las cosas que yo me emocioné muchísimo cuando estuvimos en el encuentro de bibliotas ver el panel ese con la hermana Soho el padre Córdoba y creo que ¿quién era el tercero? él Carlos Junco ¡guau! comenzara a escucharles a ellos les quitaba el sombrero y decir que nos dimos a repilores y nosotros tenemos gente brillante probablemente tuviste el curso con Vanuá tuviste el curso con Bani con Scar son todas grandes eminencias pero Europa se está quedando sin fe porque el tema no está aquí por eso se habla en el anuncio pero el anuncio también es fácil el problema es que llega a tu corazón tiene que ser buena nueva por eso fantástico los que comienzan el anuncio de la palabra de Dios desde Marcos porque dice evangelio es algo que te cambia la vida es algo que te transforma no es el refugio y bueno como no puedo entonces me voy a la iglesia no no entendiste nada o capaz nosotros enseñamos mal pero estamos en algo que nos cambia la vida que nos transforma que nos vivifica que nos dinamiza que genera todo un cambio por eso ahí está el tema es feliz el pecho el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron negativo compañero feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en la vida ese es el tema por eso lo nuestro no es solo aquí si es por esto los puras nosotros tenemos cuando ocho semestres de teología más filosofía nosotros salimos requetes saliendo pero muchas veces somos incapaces de transmitir y otras veces incapaces de y esto es lo que dice es más fácil hablar de cualquier cosa que decir como esta palabra ilumina tu vida bueno ¿cuánto tiempo tenemos? ¿tenemos medio gramado? ¿o no? ok bueno tenemos más para decir simplemente esto es una buena tenemos cuatro lonas que hicimos para el diplomado en la Ponti sobre Marcos II los cuatro amigos hicimos otra lona sobre la samaritana que una palabra si vos venís a un encuentro de Biblia salís igual perdí esto cuando venís algo tiene que cambiar hicimos una tercera lona sobre Lucas 10 1 al 12 272 que es simplemente fabulosa hay otra que no lo hice pero alguna vez lo voy a hacer que es Lucas 9 perdón Juan 9 el ciego de nacimiento para mostrar lo que es el proceso de fe y todo esto que les estamos diciendo esto es lo hermoso que es nuestro rol dentro de la iglesia donde el Señor nos implica en un proceso de revelación que comenzó hace miles de años y que sigue siendo tan actual entonces el acordeón se cierra y gracias por la oportunidad y esto es un barril sin fondo podemos seguir reflexionando y tal vez si hay tiempo escuchar eso el título de la de esta charla a ver de qué manera nosotros utilizamos la creatividad y la audacia con qué estrategias para anunciar la palabra de Dios gracias a todos gracias gracias